Música Sí, en el día de hoy asumimos este nuevo reto en la carrera política, en la cual durante 14 años donde hemos ocupado los escaños del Consejo de la Ciudad de Cúcuta como el concejal más joven de igual manera dimos el salto llevando el Norte Joven, el grupo al cual yo lidero en el norte de Santander con concejales, con ese proceso de renovación política, con trayectoria y con honestidad con 15 años de una carrera política en donde no tengo ninguna investigación en estos momentos tan difíciles del país, saltamos a la Cámara de Representantes donde llegamos también siendo los más jóvenes y los mayoritarios del norte de Santander y hoy frente a las circunstancias tan difíciles que pasan en esta región en donde cada vez se pierden los espacios para el departamento tomamos esta decisión de recuperar uno de esos dos espacios que perdió el Partido Conservador en el Senado de la República en compañía del representante Ciro Rodríguez empezaremos a llevar esta voz que hemos tenido desde el Norte Joven a los rincones del norte de Santander haciendo una política humanitaria con convicción, generando espacios no quedándonos estancados en las posiciones sino dándole ese mensaje a la juventud, a los líderes, a las personas que desde su casa nos ven de que hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando y tenemos la esperanza de ser el senador más joven del norte de Santander Sí, es la unión de las dos provincias, la provincia de Ocaña y el área metropolitana muy fuerte donde siempre, al igual que yo, Ciro Rodríguez, ha sido un jefe político es un jefe político en toda la provincia, es un digno representante del Partido Conservador y queremos eso, fortalecer nuevamente nuestro discurso conservador que tanto está calado en los corazones del norte de Santander y hoy más que nunca tiene unos motivos importantes para que el conservatismo vuelva a jacar ese trapo azul y acompañe a la juventud que ha hecho una carrera política y acompañe la experiencia como la ha hecho el doctor Ciro Rodríguez desde la provincia de Ocaña Sí, nos pueden acompañar marcando en el Senado de la República el C10, me tocó el mismo número de James, cucuteño y cucuteño, gracias a Dios Dios no me abandona de igual manera el doctor Ciro Rodríguez encabeza con el 101 la lista de la Cámara es importante que ustedes hagan ese análisis regional que hoy vive y el espacio que nosotros venimos luchando no de ahora, no de la noche a la mañana como se ha convertido la política, no sino con una hoja de vida y con una trayectoria política que la hemos hecho a pulso, con seriedad sin populismos, con responsabilidad en coyunturas de estar en las dignidades en contra de los presidentes yo no voté por el presidente Santos, yo voy a la compañía Marta Lucía Ramírez siempre he estado respetuoso a la ley y labrando ese espacio para que se incentive la gente joven a seguir luchando por esa región muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!